La alcaldesa Abelina López Rodríguez confirmó que el teniente coronel retirado Eduardo Bailleres Mendoza llegará al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, señaló que aún no se ha formalizado su designación. Hay que formalizar, hay que darle, no puedo hablar antes de lo que se platica de manera institucional, hay que esperar los momentos. La confirmación al cargo se da luego de que la SCP del municipio permaneciera sin un titular desde hace más de 500 días. El pasado 15 de julio, N3 Guerrero informó sobre la designación de Bailleres Mendoza como nuevo mando de la policía en el puerto, la cual consta en un oficio dirigido a la Comandancia de la Novena Región Militar, con fecha 12 de julio y firmado por la Presidencia. En dicho documento, se destaca la trayectoria del teniente coronel en retiro, con 30 años y 6 meses de servicio en la Secretaría de la Defensa Nacional. De formalizarse al nombramiento en los próximos días, Eduardo Bailleres sería el tercer mando con formación de las Fuerzas Armadas en ocupar el cargo de Secretario de Seguridad Pública en lo que va del trienio. Con imágenes de Giovanni Robles, para N3 Guerrero, Carla Benítez.